Con el programa Yo Puedo, Guanajuato Puede, el Gobierno de Guanajuato promueve el cambio integral de quienes participan, con un crecimiento personal y trascendente. A través de un curso, este programa permite a la persona construir su propio plan de vida. Previamente, este proceso formativo le facilita identificar sus intereses personales, familiares y comunitarios, con el fin de impulsar y desarrollar sus habilidades autogestivas. El curso del programa Yo Puedo, Guanajuato Puede, provee a los participantes herramientas que les permiten identificar y desarrollar sus capacidades y habilidades, además de fortalecer su marco de valores. Con ello, las personas mejoran la relación interpersonal con sus familias y vecinos, y en consecuencia se contribuye a la recuperación del tejido social. El programa Yo Puedo, Guanajuato Puede, es aplicado a través de su red de promotores en los 55 centros de impulso social que hay en la entidad. Eso es grandeza. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.